Este tema se llama Las Vegas Me rodea y no quiero que me rodee más Soy otra en su palacio de muñeca Y que se vaya con ella Y que se casen en Las Vegas Y que se amen Y que se mueran porque se merecen Se merecen Tiene una gran mano para Para echarme al suelo Tiene, tiene una gran boca Ya que con sus palabras destroza Y nunca lo he visto llorar Me rodea y no quiero que me rodee más Soy otra en su palacio de muñeca Y que se vaya con ella Y que se casen en Las Vegas Y que se amen Y que se mueran porque se merecen Se merecen Música Ocupa esa hierba para calmar su tormenta Jura que ya lo va a controlar Me rodea y no quiero que me rodee más Soy otra en su palacio de muñecas Y que se vaya con ella Y que se casen en Las Vegas Y que se amen, que se mueran porque se merecen Se merecen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!